Sigue el sabor ¿Y dónde están los enamorados? Eso, vean nomás ¡Que viva el amor! ¡Que viva, que viva! Muy bien Así es cuando se comienza ¡Qué bonita esa alegría, señores! Y linda gente del Perafán ¡Vámonos, sabrosito, sabrosito! ¡Oye, Guido Perugachi! ¡Arriba! ¡El soltero mayor! ¡Dale, dale! ¡Ay, amorcito de mi vida! ¿Por qué me celas con otra? ¡Ay, amorcito de mi vida! ¿Por qué me celas con otra? ¡Y ya mismo viene la canción de los guaynanderos! ¡Ay, amorcito de mi vida! 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 Vamos saludando, vamos saludando a todos los bailadores de esta noche ¡Eso! ¡Qué rico! ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? Con decisión, es otra cosa Con mucha alegría, con mucha alegría Se viene con más sabor ¡Eso! ¡Pelaján! ¿Dónde está Pelaján? Esa gente positiva ¡La gente divertida! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Fanturitas! ¡Así! ¡Aquí! 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 3, 4, y las solteras que, donde están las solteras por acá, muy bien que bonitos están, a ver de pie de pie, alce la silla, alce la silla vamos a festejar a lo grande acá al niño bautizado si señor donde está la familia cabezas alceme la mano, donde está la familia cabezas, aunque sea unito quiero ver por ahí, hasta ahorita no veo a nadie de la familia cabezas donde está la familia aliquinchano, alce la mano alce la mano, algún representante la familia aliquinchano tampoco le veo por acá, tal vez estén en la parte de allá donde está la familia Valverde Valverde, alce la mano Valverde, eso si hay alce la mano Valverde, Valverde claro que si, y donde está Perafán, alza la mano Perafán, alza la mano Perafán, eso y seguimos con la mejor música Maldito cariño Siga, siga, siga Siga, siga Con mucha alegría Porque decisión la tienda está sonando San Juanito, San Juanito Como lo baila Como lo goza Con decisión es otra cosa Igualese, igualese Maldito, maldito Maldito cariño Porque me he dejado llorando solito Maldito, maldito Maldito cariño Porque me he dejado Llorando solito Así me he pagado Así me he pagado Con este destino Haciéndome sufrir Haciéndome llorar Así me he pagado Con este destino Haciéndome sufrir Haciéndome llorar Y llegó la primera copa Después ¿Qué va a pasar? Ajá Salud, salud Gracias Yo sí le entregué Todo mi cariño Yo sí le entregué Todo mi corazón Yo sí le entregué Todo mi cariño Yo sí le entregué Todo mi corazón Cantando mis penas Tal vez yo sufriré Cantando llorando Tal vez me olvidaré Cantando mis penas Tal vez yo sufriré Cantando y llorando Tal vez me olvidaré Maldito cariño Carajo ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que baila Mi gente de Merafán! ¡Guayo, guayo! Miski, miski Runatono, carajo ¡Eh! Y la gente más prendida De la noche ¡Arriba la mano! ¡Suba, sube, sube, sube! ¡Eh! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Decisión! Maestro Mauricio Panamá ¡Maldito cariño! Las chicas solteras ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Que viva! ¡Que viva los padrinos! ¡Que viva! ¡Eso! ¡Viva el niño bautizado! ¡Y la gente linda bailadora Para esta mi vida no tengo cariño Para esta mi vida no tengo a quien querer Para esta mi vida no tengo cariño Para esta mi vida no tengo a quien amar Señor cantinero, denme dos cervezas Yo no quiero sufrir por un malito amor Señor cantinero, denme dos cervezas Ya no quiero sufrir por un maldito amor Y gracias a la gente que está en las redes sociales Mandando su corazoncito Yo si te entregué todo mi cariño Yo si te entregué todo mi corazón Yo si te entregué todo mi cariño Yo si te entregué todo mi corazón Cantando mis penas, también yo sufriré Cantando y llorando, tal vez lo olvidaré Cantando mis penas, también yo sufriré Cantando y llorando, tal vez lo olvidaré Pero afán, eso, que bonito Cintura, mami, cintura A la gente de atrás sonría, por favor, sonría Y los hijos más alegres Decisión, decisión, decisión latinos Ahí Y esta es nuestra música nacional ¡Hueva! ¿Dónde está la gente de Quito? Dale la vuelta A tu pareja Eso Y se cansaron Habla en serio Sacudiendo están, sacudiendo están Hace calor, hace calor Mucha ropa, mucha ropa Vamos sacándonos Vamos a ver Ay, ay, ay Y la bendecita, la bendecita Venga Ahora Y la gente del rondo Vámonos disfrutas Con alegría, con mucho sabor Eso ¡Este piano! Vacilón, vacilón A ver A ver, los que no son aburridos Yo quiero ver la mano arriba, por favor Alce la mano arriba, arriba, arriba Solamente la gente alegre La gente feliz Alce la mano Arriba, mi gente Muy bien Eso Así me gusta Se viene Se viene ¿Qué nos tiene? Oiga Don Cáceres Hable en serio Una canción más Para mi gente Que está calentando a los tiempos la cintura por acá Ajá Quiere Quiere bajar un poquito de peso, dice ahí Así es que vamos ahí Eso Soy soltero ¡Uh! ¿No se escucha? Soy soltero Y se viene más Con el maestro de los timales Johnny Morales Johnny Morales ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Guido Perrugache! ¡Ontas, ontas! ¡Ay! Tomarás, tomarás Cervecita Con alegría Con alegría, con alegría ¡Vamos! Cuatro, cinco horas Suena es mi corazón Si tuviera Tú y yo Suena mi corazón Cuatro, cinco horas Suena mi corazón Si tuviera Tú y yo Suena mi corazón Como chuchita Yo tengo mi corazón Dispone como tú Quieras mi corazón Como chuchita Yo tengo mi corazón Dispone como tú Quieras mi corazón ¡Qué bonito! En la vida me reniego Mi corazón De la mala suerte Mía mi corazón En la vida me reniego Mi corazón De la mala suerte Mía mi corazón Cuantas muchachas Bonitas mi corazón Y yo casado Esta vida me reniego Mi corazón Cuantas muchachas Bonitas mi corazón Y yo casado Esta vida me reniego Mi corazón ¿A qué se casa Mauricio Panamá? Así Ahora arrepentido Así es la vida De ser soltero Como Diego Fernando ¡Vení! Y así se amarra Ahora toca tratar Condón 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 O sin don Soltero Como Angelito Guandinavo Ahora sí Ahora sí Te tocó el ocho Y el agente De Cuscagua Vamos bailando ¿Dónde está la gente? De Imantac ¡Ahí! ¡Eso! Guilada Con imuelas Imantac Vamos bailando Sigue, 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 sigue San Juanito San Juanito, San Juanito San Juanito Sabroso Cuatro, cinco Corazón es mi corazón Si tuviera Tú, yo fuera Mi corazón Cuatro, cinco Corazón es mi corazón Si tuviera Tú, yo fuera Mi corazón Como chuchita Yo tengo mi corazón Dispone como Como tú quieras mi corazón ¡Sabroso! ¡Lleno, lleno! Guitara vamos a besar mi corazón Hoy es hora de regresar mi corazón Guitara vamos a besar mi corazón Hoy es hora de regresar mi corazón Si un poquito me demoro mi corazón Mi amor me ha de traicionar mi corazón Si un poquito me demoro mi corazón Mi amor me ha de traicionar mi corazón Aquí estamos, Diego y Mauricio Chulla vidas Ay, 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 ay Siempre haciendo lo que nos gusta Ahí, tomar y tomar Tomar y cantar y bailar Todo lo que se termina en ar Bufiar, bufiar, rezar Allá para los enamorados Ajá Sabroso, sabroso Y nos vamos Pero bailando, bailando, bailando señores Ay, no más Decisión Eso, muchas gracias señores Que bonito, ya estaba sudando por ahí Ya está caliente, ya está caliente la cintura Así es que Hace calor Hace calor Así es que Vamos a ver si hay cervecita Para que comparta entre los amigos Entre los familiares Los invitados Acá En el bautizo Acá en Perahaz Sí señor, ya volvemos Saludos a Mauricio Saludos cordiales Muy buenas noches Amigas y amigos Trabajando de sola ¿Qué tal mis amigos? Pues miren lo que tengo por acá Esos son para los fieles seguidores de Cien Latinos Pilas